Buenas tardes. Gracias ante todo por haber venido a esta proyección del documental Malintzy que la UNAM Canadá se enorgullece en presentar. Este documental lo conocí bien cuando se estrenó el año pasado porque es una coproducción de la UNAM con otras fundaciones, principalmente en la Fundación Miguel Alemán. Y tuve el privilegio de conocer al productor, al director, quiero decir que él estuvo a cargo de toda la filmación, Fernando González Sitches, un director español. Tuvimos también la oportunidad, mi esposo y yo, de tratar a los actores. Y nos gustó mucho, nos interesó mucho el documental porque creo que da una serie de pautas que podríamos discutir precisamente retomando lo que se dice al final del documental, que es la reconciliación y el estar constantemente revisando nuestra historia para no quedarnos con los estereotipos que mucho mal hacen porque forjan una idea equivocada de la historia. Los historiadores tenemos la finalidad, el objetivo, un poco de hacer hablar las fuentes documentales con las que contamos. Ustedes vieron aquí a varios historiadores muy connotados que se han dedicado precisamente al tema de la conquista de México o la mala llamada conquista de México, porque efectivamente, como también se dice en el documental, México no es aún un país. Fue más bien la conquista de la ciudad de México, Tenochtitlán, que al cabo ya del tiempo significa también la ocurrencia de varias conquistas de varios pueblos. Y sobre todo el mensaje que tiene también el documental que me parece muy importante es, y ese es el que queremos retomar ahora en la UNAM y el que queremos retomar ahora en la UNAM, que es el que queremos retomar ahora en la UNAM, como un país que arranca efectivamente de un acontecimiento violento, terrible, como tantos acontecimientos de conquista hay en el mundo y que muchos pueblos se originan precisamente a raíz de estas situaciones de conquista, de violencia, pero que sin embargo, como mexicanos debemos aceptar que somos herederos de dos culturas, que son la cultura indígena y la cultura española, la cultura occidental. Y eso creo que debemos machacarlo los historiadores hasta que entre en las conciencias de nosotros como contemporáneos, porque esa es una manera de ver la historia muy necesaria y no una historia sesgada y, bueno, pues mal dirigida, mal conducida o mal informada. Entonces, quiero cerrar precisamente este día de esta proyección, lamentando que no hayan podido venir nuestros invitados de México, el productor Ernesto Velázquez Briseño y su esposa, que fue la directora junta, Margarita Flores. Ellos habían tenido preparado el viaje para estar con nosotros, pero desafortunadamente se les presentó una situación que no pudieron cambiar, pero bueno, no importa, nosotros logramos ver el documental y, pues, no sé si les gustó el documental, si les aflora alguna pregunta, yo no sé para contestarlas todas las preguntas, pero podemos dialogar un poco sobre ellos y tenemos tiempo, no sé cómo está la logística, Julián, para un par de comentarios. Yo creo que suscita comentarios, esta nueva manera de ver la historia, mucho más en una justa perspectiva. Entonces, me encantaría que alguien pudiera decirnos qué opinaron de este documental. Sí, allá atrás hay. Bueno, pues, antes de nada, Alicia, felicitar a todos los nombrados. Es una documental de verdad que es fantástico por todo lo que el entorno histórico, cultural, sobre todo de reivindicación de una mujer mexicana, que esa es la idea que tiene al final. Y, bueno, tu último de presentar este documental, de verdad, es fantástico, sobre todo en esta época, y en la reivindicación de derechos de las mujeres es súper importante. Y, bueno, yo sé que tú eres una experta, pero aquí hay una inquietud. Dicen al final que la figura de la Malinche, Malinche, no ha sido retomada como una... feminista, y que ese sería su rol, como una persona que rompe esquemas y que en realidad, históricamente, es un valor tremendo. ¿Qué es lo que falta para que Malinche tenga ese impulso y se convierta como, digamos, como si de acá o algo, no es bueno hacer ejemplo, no sea analogía, pero ¿qué es lo que falta de parte de documentales como este, que es buenísimo, para que podamos utilizar esa imagen? Gracias, Florecita. Pues yo creo que falta información, falta educación histórica, para que la gente, toda la gente, no solo México, sino el mundo, podamos asumir nuestra historia y pensar que el pasado no es lo que nos pasó, sino lo que nos constituye hoy en día. Y otra de las cosas que creo muy interesante decir es que, como decía un gran historiador mexicano, el mundo Gorman, no estamos nosotros para regañar a los muertos. Los historiadores no están en un tribunal para juzgar a estas personas que vivieron como vivieron en la época en que les tocó vivir, sino estamos para entenderlos, para estudiarlos y para poder comprender el contexto en el que se movieron, las circunstancias que tuvieron, etc. Yo creo que a la medida en que podamos nosotros entender el contexto de esta mujer impresionante, pero como cualquier mujer impresionante en toda la historia y en todo el mundo, hay mujeres impresionantes, todas nosotras somos impresionantes siendo anónimas. No es que no sean así, eso es verdad, pero algunas despuntan en la historia porque quedan precisamente plasmadas en la documentación, y son las que podemos rescatar y estudiar, no una juana de arco. Son Juana Inés de la Cruz, en fin, tantas mujeres muy notables en la historia. Pero eso es lo que falta en mi opinión. A las feminitas les falta también informarse y estudiar y aprender, aprender con hacha intermedia, aprender la historia, hacerla suya y poderla entender. Ahora, que la tomen a la pobre de Malintzin como emblema del feminismo, tampoco se me haría lo más justo, si me entienden, ¿no? Son también creación de estereotipos que no convienen a la historia. Gracias. ¿Tienes otro comentario? Alicia, bueno, agradecer, desde luego, poder estar aquí en una importante proyección, creo que es algo muy importante, muy histórico, y agradecer. Y la otra es que, en un libro que me tocó leer, en el que hace referencia a la conquista de la Nueva España según Hernán Cortés, en ese libro habla Hernán Cortés que llevó a la Malintzin a España. Yo no sé si esto sea cierto o no, yo lo que vi en el libro, lo que recuerdo, me impresionó muchísimo, es que ella, ante la corte y la nobleza de España, no se rinde, no se hace menos, no se disminuye y actúa como una mexicana ejemplar. No sé si esto lo compartas tú. No, el documental está muy bien, ahora sí que documentado, valga la redundancia. Hay estudios que se hicieron, es profeso, con la gran especialista Camila también, ¿no? A lo mejor, Gerardo, te estás confundiendo con Isabel de Moctezuma, que llega a España, de hecho, ahí arranca uno de los linajes de las casas nobles de España, de los Moctezuma. Y ella sí tuvo una visibilidad en la corte de España, y claro, era noble y origen de esta casa noble que todavía sigue, ¿no? Pero doña Marina nunca llegó a España. Ahora, Gerardo ha dicho una cosa muy importante, no sé si la captaron, que leyó la historia que escribió Hernán Cortés de la conquista de la Nueva España. Se fijan esta situación de las palabras que tenemos que cuidar mucho los historiadores y las personas en general, es decir, es que Cortés no conquistó la Nueva España, ¿por qué? Porque no existe la Nueva España. Cortés, en su primera, en su segunda carta de relación, él dice, hay que llamarle a este territorio Nueva España. Se lo dice al rey, Carlos I España y V de Alemania. Es decir, este territorio se bautiza gracias a Cortés, pero no existe como una entelequia, no es la Nueva España, ni siquiera es México. Son una serie de pueblos, de tribus, unas más poderosas que otras, muchas de ellas antagónicas. El hecho es, como lo muestra el documental, y lo maravilloso que es, el mestizaje. Que en otras culturas, en otros países, esto no será, ni si la población indígena va quedando reina. Por eso tiene este valor, de presentar también la Nueva España. Si no hay ya ningún otro comentario o pregunta, les quiero agradecer nuevamente su presencia, espero que lo hayan disfrutado. Seguramente recapitularán sobre ello y reflexionarán más adelante. Bueno, pues hay que invitarnos a leer toda esta literatura que tenemos aquí en la biblioteca. Además, muchísimos libros sobre la conquista de México, sobre Hernán Cortés, sobre Pedro de Alvarado, en fin, la conquista de Perú, que también es otra gran gesta, también llena de contradicciones. 1519 es un año muy emblemático, precisamente porque llega Cortés a las costas de Veracruz y después avanza a México. Pero también se lleva a cabo en 1519 el primer viaje de circunnavegación del mundo. Se conmemoran 500 años del viaje de Magallanes que completa Sebastián el Cano. Y en fin, en 1619, también, 400 años, pues este nefasto comercio inicia de la esclavitud africana, también traído ya en gran escala al continente. En fin, son muchas cosas que pasan en 500 años que son formativas de nuestras naciones, de nuestras naciones no solamente de Latinoamérica, sino incluso de aquí de Canadá, de la parte francesa de Canadá, que resultan muy interesantes. Y además, compararlo también, comparar estos hechos de cómo se dio la conquista en cada uno de los territorios, es también muy importante. Hemos empezado también con esta exposición para conmemorar, que acuérdense que conmemorar no significa celebrar, sino traer a la memoria, es lo que queremos hacer ahora, traer a la memoria, hechos que nos constituyen como pueblos y como naciones. Muchas gracias. Aplausos.